Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este cangrejo de papel así sería el modelo finalizado y este es un valor agregado que serían los ojos y lo dejamos a un lado y para el cangrejo necesitaríamos una hoja cuadrada, acá la tenemos y lo primero sería marcar las dos diagonales bueno, ya tenemos una marcada la reforzamos y ahora marcamos la otra me ha salido un poco mal listo, les doblamos y ahora que tenemos los dos dobleces marcados vamos a doblar justo por la mitad por un solo lado puede ser este pero el doble va a ser al contrario esto lo hemos hablado así en cambio esto lo doblamos al revés justo así y desdoblamos y ahora que tenemos esto como ven resalta un poco más esta línea así que presionamos justo en el centro y como ven estos lados se levantan y lo que vamos a hacer es llevar de estas puntas hacia el centro que sería este algo así y esto que queda sobrando o que está levantado lo presionamos listo ahora que tenemos esto puede ser cualquiera de los dos lados por ejemplo yo llevo este primero hacia el lado derecho y ahora levanto esta punta y a la hora de levantarlo voy a hacer que coincida justo en el centro porque acá hay como un pedacito donde ya no se puede doblar más y justo ahí presionó y a una distancia no determinada lo pongo así lo doblo ahora lo volteo o mejor dicho lo llevo a su lado donde estaba antes este es el izquierdo y ahora hago lo mismo con el derecho o sea primero lo llevamos al lado izquierdo y ahora como tenemos este de acá el que ya lo hemos hecho doblamos justo por encima para que sean iguales o paralelos listo ahora que hemos marcado esta parte de acá lo regresamos a su lugar y nos habría quedado esto y ahora que tenemos esto volteamos la figura justo así tendría que quedarnos esta parte como este triángulo mirando así ya no y ahora vamos a bajar todo justo por acá que sería aproximadamente a ver cuando sería uno o dos centímetros o por ahí y lo doblamos justo por esta parte nos quedaría algo así la figura y ahora que tenemos esto vamos a doblar justo por acá y que al mismo tiempo que coincida a la hora de doblar justo este pliegue o esta justo ahí medio doblado que coincida con la línea de acá o un poquito más arriba para que quede mejor y justo ahí lo doblamos algo así hacemos lo mismo por acá vamos a hacer que quede a la misma altura de esto o sea a la hora de doblarlo que esta punta termine a la misma altura para que sean iguales justo así y marcamos listo nos habría quedado algo así y ahora que nos ha quedado esto vamos a llevar de este lado ya de este lado hacia este lado de acá se los muestro justo así y nos quedaría algo más puntiagudo hacemos lo mismo de acá por acá y vamos de este lado hacia este lado de acá no se habría quedado algo así ahora logrando y toda esta punta doblamos donde han quedado la terminación de los dobleces o sea por acá justo por ahí vamos a doblar este triángulo o esta parte que sobra ¿no? y ahora estaría listo nuestro cangrejo solo que esta sería la parte trasera y ahora si lo volteamos y estaría ahí nuestro pequeño cangrejo y a un valor agregado sería ponerle sus ojitos uno para acá otro para acá bueno no sé si me habrá salido tan bien pero esto sería todo gracias suscríbanse y dejen de su leita y dejen de su leita